En enero, genero un párrafo limpio y sincero En febrero, afilando fiero a cero te espero En marzo, cargo combo exacto cual reloj de cuarzo En abril, ya tengo un hardcore LP en el atril En mayo, te juro que yo lo saco y hago estallo En junio, me muero por meterme en el estudio En julio, me grabo la intro y el interludio En agosto, acabo y me lío un pisto de costo Y en septiembre, la mezcla se alarga como siempre En octubre, la peña se amarga, se aburre En noviembre, sácalo cabrón, dice la gente Y en diciembre, sale y empieza la fiebre Para todos aquellos que pensaran o pensasen que no volveríamos Volvemos y volveremos en cualquier tiempo Es pura energía y termina dentro Tomar asiento, como una dinamo Creamos hip hop, movimiento